Él es Mario Burgos, el incluyente fiscal que imputará a Nicolás Petro. En su despacho tuvo los casos de Marcelo Pesci, Ana Catalina Noguera y María Mercedes Neco. Es uno de los funcionarios más poderosos de la Fiscalía. La audiencia e imputación de cargos contra el diputado Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, tendrá lugar este martes 1 de agosto y el encargado de encabezar esa diligencia y será el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Andrés Burgos. De acuerdo con cambio, Mario Burgos es de la entraña de la vicefiscal Marta Mancera, quien a su vez es la mano derecha del fiscal, Francisco Barbosa. Es gracias a esas conexiones que él ha estado en el más alto círculo de confianza de la Fiscalía y por tanto ha manejado algunos de los casos más mediáticos del país. Fuentes de la Fiscalía le dijeron a ese medio que el fiscal delegado también fue cercano al director nacional de seccionales Luis González durante administraciones anteriores del ente acusador. González habría sido quien lo llevó a la Fiscalía en 2014 para una vacanta que se habría habilitado en la ciudad de Pasto, desde donde su carrera fue escalonando hasta conseguir un asiento en la dirección nacional que tiene sede en Bogotá. Mario Burgos trabajó con la vicefiscal Mancera en la unidad especial de investigación y con la delegada para la seguridad ciudadana, Luisa Obando, otra de las funcionarias que está en la cúpula de poder de la Fiscalía. Los casos del despacho de Mario Burgos. En el catálogo de procesos que han pasado por las manos del fiscal delegado Mario Burgos está el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci, quien fue ultimado por sicarios mientras estaba de luna de miel en Cartagena. Por su escritorio también pasó el expediente de la ex directora de finanzas criminales de la Fiscalía, Ana Catalina Noguera. Asimismo, en ese listado están las investigaciones, el crimen contra María Mercedes Neco, caso en el que el principal sospechoso ha sido su esposo, el abogado José Manuel Neco. Mario Burgos investigó el asesinato del peluquero Mauricio Leal y su mamá Marlene Hernández, además del caso de discriminación contra Sergio Urrego, el joven que se suicidó después de ser víctima de bullying en su colegio de Bogotá. Otro expediente en el que tuvo influencia el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, es el que se abrió contra Enrique Vives, el empresario que atropelló a siete personas en una vía de Magdalena. Entonces será Mario Burgos quien lea la imputación de cargos contra Nicolás Petro, quien es señalado de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A su ex esposa Day Vásquez la vinculan con las posibles conductas de lavado de activos y de violación de datos personales.